¡Volta! 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 ¡Otra, otra, 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 otra! Bueno, ¿qué? A ver, fuera, arriba las manos. Nos vamos a acordar de los años 80, de los años 80 en España. Vamos a culturalizarnos. Señoras y señores, a mí me gustaría rememorar esos conciertos del año 80, donde la gente gritaba un viaje. ¡A ver ese grito! Pero los alemanos continuaban haciendo... ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué aguanta las calles, qué aguanta las calles! Música 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 Livre de aquí No me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario No mentir Música Que fácil es Atormentarse después Pero Sobreviviré Sé que lo haré, sobreviviré ¿Cómo dices? ¡Vamos! ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tu inculpable, lo fui yo Y tú ni Iron Man puede cambiarme Y el campana suene en mi corazón Qué difícil es decir que no Y tú ni Iron Man puede cambiarme Tu madre no lo dice, no Pero me mira mal Y esos los tíos tan guapos con los que vas Con que rocheros, gato Tú, de tu cariño Oigan a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque tú, tú tienes tu banda de rock and roll Y yo caí Enamorado, me enamoro a juvenil De los tíos y de vacas que yo vi Enamorado de ti Y yo caí Enamorado, me enamoro a juvenil De los chicos, de las chicas, de los mariquís Enamorado, me enamoro a juvenil Rufino, me invito a jugar al casino Rufino, me invito a comer langostino Bueno, comer, comer no Me gusta verle bailar No se trata de vivir Rufino, me invito a comer langostino No para mí Quiero que no es para mí No para mí Me sonó el capón a ti La gracia No tengo autos, es de la mía Más Yo soy un troncho de verdad Para mí un fin a vitoria En Venecia 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 Cha 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 Nada fuerte Lo tengo Viste con la maleta Vamos con tantos Traiganos El chucho Comprarmos Venecia Venecia La playa Pero aquí, aquí, aquí sí Aquí si hay playa Vaya, vaya Si hay playa Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Qué hay, qué hay, qué hay? No hay playa Ni hay, hay Si no, no hay Vaya, vaya Vaya, vaya Cuando yo iba por el barrio De Santa Cruz Pichón, Pichón Me entrusté con un moro Y me dijo Yo... Pichón ¡Arriba! ¡Arriba! Voy camino de la zapatería Y yo, y yo A comprarme una shangla para mí y otra para mí Y me paro muy tranquilo a ver una etapa para ti Y yo, y yo Y se me pone al lado una vieja con un rovete Yo no me lo soy a tomar en mi asomparé pero a tu diosí Seguro de familia mía y me preguntaba una y otra vez ¿Y tú de quién eres? De Marujita ¿Y tú de quién eres? De Roselfina ¿Y tú de quién eres? De Miguelina ¿Y tú de quién eres? Y yo me puse, yo me puse, yo me puse bolígón, bolígón, bolígón Bolígón, 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 bolígón Boricón, boricón, boricón Y esa calle de Chicago Que yo tanto frecuente Y yo, y yo Y esa tuba de basura Y ese negrito muerto Y ahí que ve La inundicia Iré para una calle de Chicago Igual que dos hermanas Y es que estamos queriendo montar Una plaza de oro Del vivísimo Chicago Y no nos ha dejado largar del cabrón Porque es un malaje Es el alcalde de Chicago que es Porque es un malaje Porque es un malaje Yo me puse, yo me puse, yo me puse Boricón, boricón Boricón, boricón Boricón, boricón Boricón, boricón Chura, la hidra No, 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 no entiendo, no entiendo No iba aquí, no iba aquí, chulo No, no entiendo, no entiendo una cosa de nosotros y yo dijimos que era estrofa, era intro, estrofa, estribillo, estribillo, estrofa, hostia, es verdad, Ibai, Ibai, y yo, perdona, 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 Ibai, Ibai, perdona, perdona. ¿Qué hacemos con toda la gente que era con este rollo? ¿Qué hacemos con la gente ahora? ¿Qué hacemos con él? Bueno, vamos a darle un voto de confianza, vamos a llamarlo por su nombre. Hijo de Buda, hijo de Buda, hijo de Buda, ahora no te hubiera conocido nunca, ahora no te hubiera conocido nunca. Por la letra, oh, 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 oh. ¡ 출ame! Oh, 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 oh. Y yo me puse, yo me puse bolillo, 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 bolillo. Moriñón, moriñón, moriñón Moriñón, moriñón, moriñón Moriñón, moriñón, moriñón Perdona usted, perdona usted por favor Pero me ha traducado y en mí esta canción Quiero dos y tres, quiero dos y tres Y a la de uno, a la de dos, y a la de tres ¡Tag, Irma!